Bueno, continuamos con más información, vamos rápidamente a actualizarlo, lo que ha dado a conocer de las últimas 24 horas el Ministerio de Salud en relación al paso de la pandemia por Guatemala. Veamos los datos generales hasta el momento, 8,269 personas confirmadas activas, del total de 62,936 en lo que va de la pandemia en Guatemala, 52,249 casos recuperados, es decir, el mayor porcentaje ahora se da en recuperados gracias al trabajo de los equipos médicos y por supuesto los hospitales nacionales y temporales, pero lamentablemente la cifra de fallecidos ha sido bastante grande, 2,419 personas que han perdido la vida. Pero si nos vamos rápidamente a los datos de las últimas 24 horas, según las pruebas realizadas, son las siguientes, 3,544 pruebas realizadas en las últimas 24 horas, de las 0 horas del pasado lunes a las 23 horas con 59 minutos, para un total de 905 casos nuevos confirmados y 30 fallecidos más para la estadística global, así son los datos, repetimos, 3,544 de 4 pruebas realizadas, 905 casos nuevos confirmados y 30 fallecidos más por COVID-19, ojo con esto, porque esto nos da pues la pauta a que tendremos que mantenernos con las disposiciones y restricciones necesarias para poder evitar la propagación del contagio, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, estos datos han sido pues relevados por supuesto en relación a las pruebas realizadas, es decir, cuando se realizan menos pruebas, el número de casos confirmados van a ser menores, pero cuando se realizan más pruebas, obviamente la lógica nos da a conocer que los casos van a aumentar, tal y como tenemos en pantalla, 9,058 casos activos, 63,847 casos acumulados y 2,419 muertes. Ahora bien, luego de ver los casos de las últimas 24 horas, con el total de pruebas realizadas, 3,544, 905 casos confirmados, nos vamos rápidamente a los datos por género y por edades, ojo con esto, porque se da cuenta usted, que las edades entre 20 a 50 años han sido el mayor porcentaje de casos en hombres, el 59% pertenece al género masculino y el 38% al género femenino. Si nos vamos a ver los datos, específicamente por departamento, nos vamos a ubicar en Guatemala, por ejemplo, son 100, son 1,094 casos por cada 100,000 habitantes, la estadística es bastante grande, nos vamos ahora a Izabal, 459 casos por cada 100,000 habitantes, pero, ojo, pero, mire cómo está el sur de Guatemala, 446 casos por cada 100,000 habitantes en Escuincla, muy cerca de ahí, en Chitapeque es con 290, y nos vamos a otro, que es Salterango con 393 casos por cada 100,000 habitantes. Así el dato, desde luego, por el cierre del COVID-19 en lo que va de la jornada. Así los datos, por supuesto, las recomendaciones son las siguientes, utilizar mascarilla, distanciamiento físico, y desde luego, lavarse las manos con agua y jabón, o aplicarse gel antibacterial.